Supervisión realizada por el excelentísimo embajador de China, Taiwán, Adolfo Sun, la vicepresidenta Roxana Valdetti y el ministro de comunicaciones Alejandro Zinibaldi a la carretera de San Arate al Rancho. Ustedes saben que vicepresidenta, igual que el señor ministro de comunicaciones, ellos ponen mucha atención en esta construcción de carretera. Llegar rato vinieron a supervisar esta carretera, y es que esta carretera sabemos que es una de las más importantes. Por el compromiso hemos logrado que en el tramo de Agua Caliente a San Arate se lleve a cabo en un tiempo récord y estemos terminando en el mes de febrero del próximo año. Que en el mes de diciembre estaremos afianzando esos lazos a través de un puente, puente de la amistad. Agradecer el enorme esfuerzo que ha realizado la señora vicepresidenta que le ha puesto una especial atención a esta importante carretera. Tampoco podríamos hacer todo esto si no tuviéramos a un ministerio de comunicación eficiente, si no tuviéramos a un ministro con su equipo que en 72 horas pudo levantar un puente como el puente en Agualate. Gracias.